La compañía de mi nombre humanitario, destacada en Corozá, en la Brigada Infantería Nº 1, destruyó un artefacto explosivo, munición sin explosionar, granada de 40 mm, en el municipio del Carmen de Bolívar. De antemano quiero decir que la compañía viene haciendo presencia en los Montes de María desde el año 2011, a la cual a la fecha hemos destruido más de 200 artefactos explosivos, incluyendo municiones sin explosionar. Fue por información de un campesino, el cual realizaba sus labores diarias, y dio el artefacto sospechoso y dio aviso al equipo de estudio monotécnico que se encuentra en ese municipio. Cuando encuentran algún artefacto explosivo o algo sospechoso, un cable, una batería, o algo que ellos crean que puede ser un componente o un artefacto explosivo, dar aviso al equipo de estudio monotécnico que se encuentra allá o al puesto militar más cercano. Obviamente sin tocar el artefacto explosivo, solamente tienen que dar aviso y alejarse y de alguna manera señalizar para que otros pobladores no se acerquen a ese artefacto.